www.achiras.net.es, el portal de Girón. Artículo 1. Fusionar administrativamente las siguientes instituciones educativas fiscales pertenecientes al Distrito Educativo 01-D03, Girón a Santa Isabel, Educación. Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peñarrera, Unidad Educativa, Ciudad de Girón. Artículo 2. Autorizar que él o la Unidad Educativa Ciudad de Girón fusione con la oferta educativa desde octavo año de Educación General Básica a tercer curso de Bachillerato en las jornadas, matutina con régimen Sierra. Artículo 3. Disponer que el personal docente administrativo y de servicio de las instituciones educativas fusionadas pasen a laborar a la Unidad Educativa Ciudad de Girón en las mismas condiciones en que venían haciéndolo hasta la presente fecha, respetándose su estabilidad laboral. El uniforme que utilicen los estudiantes durante el presente año lectivo será aquel de cada una de las instituciones educativas fusionadas de origen. La autoridad del nivel de gestión distrital en coordinación con la máxima autoridad de la institución educativa que se crea a través de la presente resolución, realizarán un proceso de consulta para definir el uniforme a ser utilizado desde el próximo año lectivo. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Aspiro, señor jefe distrital, que este acontecimiento que se graba en la historia de nuestro cantón al fusionar dos instituciones de prestigio, el Colegio Rafael Chico Peñarera con la Unidad Educativa Ciudad de Girón no sea una simple fusión, sino una estrategia de cumplir positivamente los estándares de calidad que la educación actual propende sin perjudicar principios ni derechos adquiridos y ganados en la trayectoria histórica de las instituciones. Compañeros, debemos comprender que la meta de esta unión es para la mejora de nuestro rendimiento académico, así como también fortalecer lazos de compañerismo. Deseamos que todo nos vaya muy bien y las autoridades distritales esperando que ahora sí se nos den los beneficios que siempre hemos venido pidiendo. Y siempre dispuestos a trabajar en este equipo, en este nuevo reto que nos propone la vida, que nos propone estos nuevos modelos de gestión administrativa para continuar sembrando y cosechando una brillante historia aquí en este querido cantón Girón. Hoy ya no se trata de mirar el color de nuestros uniformes, hoy se trata de aprovechar a lo máximo las condiciones favorables de este proceso de fusión. Seguro estoy que será para bien de nosotros. Hemos cumplido como lo hemos venido manifestando. Tenemos el día de hoy a la compañera psicóloga Patricia Redrobán, que está al frente del Departamento de Consejería Estudiantil, que de acuerdo a la normativa por el número de estudiantes no podíamos cumplir con el profesional y hoy con la fusión administrativa ya realizada. Hemos cumplido con el número de estudiantes. Así también debemos manifestar, como lo dije al inicio, contamos con autoridades hasta nueva disposición como es la ingeniera Eulalia Clavijo, que actuará como rectora de la institución educativa. El licenciado Flavio Villa, que actuará como vice-rector y el compañero Julio Arpi, que será el inspector general de la institución educativa. la institución educativa quedará funcionando en los dos predios, en las dos infraestructuras. Sabemos también que las autoridades ya realizaron el distributivo tentativo, que ya lo vamos a nosotros aprobar esta semana para que puedan trabajar con normalidad. también debo manifestar y anunciarles que está creado ya el primero de bachillerato en la especialidad de contabilidad, con un aforo de 40 estudiantes. Tenemos también creado ya el segundo de bachillerato, con un aforo también que es de 20-20 estudiantes, perdón, 30-30 estudiantes. Y el tercero de bachillerato, que está con un aforo de 40 estudiantes. ¡Gracias!